¿Qué onda banda? Espero que estén muy bien el día de hoy y en esta ocasión un nuevo video de Free Fire Mi gente, como pueden ver en el título y en la miniatura se han burlado de un suscriptor mío Y lo he defendido de la manera que ya la van a ver La verdad gente es que este video es un poco random así que quiero que... ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Gente, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Gente, quiero que se pongan cómodos y disfruten de este épico video porque realmente está muy bueno Como les digo gente, humillan a un suscriptor mío y de la siguiente manera me vengo del que se burló de él Así que gente, no les quito más tiempo, espero que dejen un buen like y una buena suscripción Y vamos a darle play a la acción ¡Ay! ¡Diablo señorita! Mi mujer me gobierna, ahí Eso, mira Todo tuyo lo hay Una ruina me da ese mando ¿Qué haces aquí? ¡Ale, ale, ale! ¡Te paras duro, te paras duro al CAI! ¡¿Qué hizo?! ¡Piso! Lo señalé ¡Bien Sebastián! ¡Bien, voilà para todos como tú! Chupapi ¿No tiene nadie el alcóngl? ¿Por qué se lo sacaron? ¿En qué momento? Ayer, cuando... Ah, perdona Chupapi Chupapi Ojo, Luay Parecía Gaguchi Baje otro ¿Qué han dos? Miró rápido esto Bueno, esta Pero chico Chupapi ¿De dónde están? ¿Dónde están Luay? Iglesia, 165 Ok Pues no los veo Voy a romper la cabeza Uh, ese soy manco Un B1 Buena Arriba Luay Ese de la ropa No, se quedó un tiro Baja un aquí Baja un aquí Baja un aquí Yo sí tengo uno Estaba en el frente Mira, ahí está Una habilidad de Cristiano Algunos centímetros más tarde Acá están Bajaron de los dos pisos Lo vi saltando Si es uno No había uno Nada más Es uno Hace camisa ¿No? Está aquí Luay Ahí está En la casa de madera Va a salir Desde atrás de esa casa Piso uno Se va la L creo Lo escuché Voy para allá Desapaneció Tengo que grabar Gente allá ¿Dónde? Arrecho a andar caliente En Venezuela Tiene un diferente significado ¿Qué moquillo? Un moquillo Yo creo que es lo que da Los animales Sí, creo Está en el árbol Cuidado ¡Uy! Un carro Luay No te hago por ese minuto ¡Oh! ¡No cuela! ¿Qué pasa Ray? ¿Te caíste? Estuvo tripeante ¡Unito confiado! ¡Ay! La cosa no era tan sencilla ¡Unito confiado! ¡Ese dio vuelta la tortilla! Cuidado Lu Lu, 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 Lu ¡Night! ¿Va la pared? ¡Uy! Lo bugeaste ¡Qué gracias! Pare bien ¡No! ¡No! ¡No, me remata! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí! Es que justo me agaché Para levantar la mira ¡Uy! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! Amb Dusk Juan, ¿cuántos son? Ah! Dejeme estrechar, déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Voy a lutear un poco. Vale! Tranquilo mano, lutea! Vamos a esperar en zona, tranquilos. Dale P Manu! Casi presiono la T para escribir mensaje como Rui. Nooo! Hielo Yankee! Uy! Mi culito! Nooo! De donde remar? SILER! Ah! Puede ser! Vale! Bueno John! Vamos a ganar a la Vale! Jejeje! Bueno John! Se cancela! No! 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 Se comio la granada! Se comio la granada! Uh! Lo matan con mina! No! Le tiro y mate al sub! Vamos Yan! Da la vida por los sub! Uy, buena. Buena. No, ese chaval hoy se mete al chup, eh. Oh, pareja el chaval. Mata, 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 mata. Esto pasa cuando se meten con mis suscriptores. Corto. Listo, salió otro videazo, Ale. Esto pasa cuando se meten con mis suscriptores en Free Fire, listo. Videazo. Uy, gente de izquierda. Piso. Piso. Pipo se llamaba. Piso. 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 Gracias, Alexi, por suscriptores. Piso. Estar enamorado es... Piso. Piso. ¿Cómo sería el piso distorsionado? No sé. Piso. No me la conté. Piso. Soy guapo. ¿Te acuerdas de esa zona, Yankee? ¿Cuál? Por lo que pasa es... No sé que me acabo de robar una kill. Lo hay. ¿No te acuerdas que hizo algo raro? ¡Aaah! ¡Concha de cien de verazo! ¡No el PA! La bomba nuclear. ¡Te acuerdas de hermosa! ¡Lo hay que hacer! ¡GH! ¡N-G-G-G-G-F! ¡Aaah! ¡No te acuerdas de una matar a mis hijos! ¡No te acuerdas! ¡Tres golpes! ¡Tres golpes! ¡Soma! No le contó el segundo Solo contó uno de 90 Nah guarda, este tampoco le contó, dios mío Este sí Me va a reticar Cuidado hay uno atrás Toda la pelada, dale Seguió la mayoría de atrás hay uno Ahí Mira, se queda reparado Bueno, bueno Esa pared que puso Piso